Bienvenidos, colócate en una posición cómoda, cierra tus ojos y comienza a relajarte, en este espacio, sintiendo profundamente las afirmaciones, repítelas mental o verbalmente, lo más importante es que las sientas de verdad, las afirmaciones son las siguientes, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy salud total y equilibrio en todo mi cuerpo, todas mis células vibran en la armonía absoluta, todo mi cuerpo físico se encuentra saludable y lleno de armonía, todos los átomos que componen mi cuerpo, vibran en la armonía universal, yo soy salud manifestada aquí y ahora, yo soy saludable, que así sea, así es, hecho está, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy salud total y equilibrio en todo mi cuerpo, todas mis células vibran en la armonía absoluta, todo mi cuerpo físico se encuentra saludable y lleno de armonía, todos los átomos que componen en mi cuerpo, vibran en la armonía universal, yo soy salud manifestada aquí y ahora, yo soy saludable, que así sea, así es, hecho está, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy salud total y equilibrio en todo mi cuerpo, todas mis células vibran en la armonía absoluta, todo mi cuerpo físico se encuentra saludable y lleno de armonía, todos los átomos que componen en mi cuerpo, vibran en la armonía universal, yo soy salud manifestada aquí y ahora, yo soy saludable, que así sea, así es, hecho está, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy salud total y equilibrio en todo mi cuerpo, todas mis células vibran en la armonía absoluta, todo mi cuerpo físico se encuentra saludable y lleno de armonía, todos los átomos que componen en mi cuerpo, yo soy saludable, yo soy saludable, yo soy saludable, que así sea, así es, hecho está, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy salud total y equilibrio en todo mi cuerpo, todas mis células vibran en la armonía absoluta, todo mi cuerpo físico se encuentra saludable y lleno de armonía, todos los átomos que componen mi cuerpo, vibran en la armonía universal, yo soy salud manifestada aquí y ahora, yo soy saludable, yo soy saludable, que así sea, así es, hecho está, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy salud total y equilibrio en todo mi cuerpo, todas mis células vibran en la armonía absoluta, todo mi cuerpo físico se encuentra saludable y lleno de armonía, todos los átomos que componen mi cuerpo, vibran en la armonía universal, yo soy saludable, yo soy saludable, yo soy saludable, que así sea, así es, hecho está, en nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto, yo soy salud total y equilibrio, yo soy salud total y equilibrio en todo mi cuerpo, todas mis células vibran en la armonía absoluta, todo mi cuerpo físico se encuentra saludable y lleno de armonía, todos los átomos que componen mi cuerpo, vibran en la armonía universal, yo soy salud manifestada aquí y ahora, yo soy saludable, que así sea, así es, hecho está, en este momento, permanece quieto, permanece quieto, permanece quieta, escuchando los sonidos del arpa, escuchando esta frecuencia binaural, y poco a poco en tu tiempo y en tu espacio, ve abriendo tus ojos, muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.